Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera mesa del Seminario sobre Violencia y Paz. Seguimos con las regiones, hoy tendremos la región noreste. Estamos esperando todavía al profesor Arturo Alvarado, pero yo confío en que llegue en cualquier momento, será comentarista, así que empezaremos primero con los ponentes. Tenemos tres estados, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Daré la palabra según el orden que me lo indicaron aquí en el programa y empezaremos entonces con Coahuila, donde tendremos nada más a Mario Pavel Díaz Román, que cursó la maestría de Estudios Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ahora es doctorante en Ciencia Social con especialidad en Sociología en el Colegio de México. Miembro activo de la Cátedra UNESCO de Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas. Especialista desde luego en violencia y delincuencia, que bueno, tristemente son de los temas que nos ocupan más ahora en este país. Daré a los ponentes, si les parece, unos 20 minutos para darles tiempo también, un buen tiempo a los comentaristas y sobre todo permitir preguntas del público al final. Así que, Mario Pavel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tienes la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, hago un agradecimiento a los organizadores del evento por invitarnos a estas sesiones. En segundo lugar, quiero señalar que esta no es una investigación individual, es una investigación colectiva. El otro compañero es Edgar Baltazar Landeros, no pudo estar por motivos diversos. Y en tercer lugar, bueno, agradezco a Elizabeth Aristizábal por el apoyo en la gestión de citas. Y por último, si me gustaría hacer una precisión, esta es una investigación dedicada a las víctimas de desaparición forzada. A ver, miren, tengo 20 minutos, me parece, es algo súper acotadísimo. A lo largo de la investigación, nosotros pudimos documentar con base en análisis hemerográfico, además de análisis hemerográfico, consulta de bibliografía especializada, y más allá de la consulta de bibliografía especializada, nos dedicamos a la tarea de revisar todos y cada uno de los informes en materia de derechos humanos que han emergido desde la década, ¿qué será? 2008 o 2009, con especial énfasis en los que salieron este último año, en específico el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Este último es súper impactante porque justamente nos contextualiza es una comunicación firmada por más de 100 organizaciones con el objetivo expreso de llevar al gobierno del Estado de Coahuila ante la Corte Penal Internacional. Quizá uno de los bonos de nuestra investigación es de que pudimos hacer una serie de entrevistas. En general, y hasta el momento, tomando en cuenta que esto es una investigación previa, logramos documentar nueve entrevistas. Son nueve entrevistas con actores claves, ya sean con defensores en materia de derechos humanos del Estado de Coahuila, con víctimas de desaparición forzada. Hicimos una entrevista al subprocurador de desaparición. El gobierno del Estado de Coahuila creó una subprocuraduría de desaparición forzada, lo entrevistamos, José Herrera, y asistimos ante un pleno con el gobernador Rubén Moreira, ante Fundec. Entonces, bueno, esto es, digamos, como para tener más o menos contextualizado. La investigación la dividimos básicamente en tres partes. La primera parte es quizá donde hemos documentado con mayor profusión, por llamarle de algún modo, lo que es el contexto criminal. Esta primera parte la basamos en artículos especializados, y además de artículos especializados, un análisis hemorográfico que nos llevó bastante tiempo. Lo primero que nosotros podemos documentar es, en primera instancia, problemas de violencia y delincuencia en la entidad, en el primer lustro de la década de 1990. De hecho, entre 1990 y 1994 hay una duplicación de índices delictivos. Posterior a ello, y quizá es aquí donde quiero concentrar mi atención, hay un arribo de la Organización Traficante del Golfo y de su brazo armado Los Zetas. Muchos dicen que es en 2004, otros dicen que es en 2007 y otros dicen que es 2008. Esto es según a quién uno esté consultando. Bueno, nosotros lo que hemos encontrado, y quizá es donde hay una mayor evidencia, es un arribo en 2007, en especial cuando llegan Los Zetas o la Organización del Golfo. Lo que se puede documentar es un incremento increíble en la tasa de secuestro, a pesar de que el secuestro es un evento de baja frecuencia, cuando uno hace las estimaciones pasa de uno a otro y se incrementa de manera exponencial. En este caso documentamos que entre 2007 y 2008 hay un incremento en el indicador delictivo de secuestro en un 150% en la tasa por 100 mil habitantes. Ahora bien, ¿qué es lo que empieza a suceder desde la federación? Desde la federación, bueno, es como de todos bien sabido la situación a partir de 2006 con el envío de operativos conjuntos donde se despliegan a las fuerzas federales. En este caso, para el Estado de Coahuila es el operativo conjunto Comarca Lagunera, que posteriormente cambia radios de acción, no solamente cambia radios de acción, sino ejes operativos y sí, básicamente esto, ¿no? No obstante, ya a partir de 2008, 2009 y 2010, lo que se puede observar es un recreo de suimiento de la violencia en el Estado, que, digamos, tiene su punto álgido entre 2010 y 2012, esto por una situación muy particular que, al menos en la bibliografía especializada y en el análisis hemerográfico, se le conoce como el alzamiento. ¿Qué es el alzamiento? Hay que recordar que la organización traficante del Golfo, cuando fue encabezada por Ociel Cárdenas hasta 2003, creó un grupo de gatilleros a su servicio que eran los Zetas. Los Zetas eran desertores del ejército mexicano, en específico del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Cuando detienen Ociel Cárdenas, se empieza a observar una autonomía relativa por parte de los Zetas frente a la Organización del Golfo, hasta que los Zetas empiezan a acopar una serie de posiciones que le disputan el predominio de la organización al núcleo central, que era la Organización Traficante del Golfo. Así, ya en 2010, hay una confrontación directa entre los antiguos asociados o los otrora asociados, que le llaman el alzamiento. Digamos, el alzamiento lo que incluye son movilizaciones masivas, se documenta movilizaciones en enfrentamientos, donde incluso participan 70 camionetas por bando, si tomamos en cuenta que por cada camioneta hay cuatro efectivos, ustedes podrán imaginarse. Y el radio de operaciones básicamente del alzamiento se da en el noreste del país, en Nuevo León, en el estado de Tamaulipas, es donde, digamos, es mucho más consistente la evidencia del enfrentamiento, y en el estado de Coahuila. Quizá los casos más tristes son la fosa, bueno, el asunto de San Fernando en 2010, con los 72 migrantes muertos, y posteriormente cuando se encuentran las distintas fosas. En el caso del estado de Coahuila, son dos casos centrales que se enmarcan en el alzamiento. Esto es la masacre de Allende y el penal de Piedras Negras. Ambos crímenes de lesa humanidad, según la Federación Internacional de Derechos Humanos. En el caso de la masacre de Allende, yo les sugiero a ustedes que lean el informe que escribió Sergio Aguayo y un grupo de investigación que se llama en el desamparo, hay una documentación muy fuerte sobre el caso. Voy a contar de la manera más breve que pueda, qué fue la masacre de Allende. La masacre de Allende, la versión más usual, empieza a correr a partir del año 2012. Se trata de lo siguiente, se supone que uno de los antiguos asociados de los Zetas, de apellido Garza, alias El Buiche, roba a la organización 5 millones de dólares. Cuando roba esos 5 millones de dólares, empieza a ser perseguido, en específico por el grupo de los Terbiño Morales, comandados por el Zeta 40. Lo que hace el Buiche es de que se fuga a los Estados Unidos y en los Estados Unidos lo que hace es de que se entrega a las autoridades norteamericanas. Las autoridades norteamericanas, evidentemente le hacen, digamos, este asunto de los testigos protegidos, una condonación de penas a cambio de información privilegiada. Entre la información privilegiada, está información estratégica de la organización y no solamente organización estratégica de la organización, sino locaciones particulares, teléfonos, etcétera, 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 del grupo dirigente en específico del Zeta 40. Esta información, en manos de los agentes norteamericanos, en términos teóricos, tuvo que haber pasado impoluta a las agencias de seguridad mexicanas, no obstante hubo una filtración de las agencias de seguridad mexicanas hacia el Zeta 40. Esto está documentado, no solamente en el desamparo, sino recientemente salió un artículo de Ginger Thompson en Propública, en asociación con National Geographic, que se llama, yo les recomiendo que lean este artículo, está realmente bien documentado, se llama Anatomía de una masacre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, responde al Zeta 40 en tres días, hay de 300 a 400 víctimas, digamos, entre los cálculos más exacerbados, 100 los cálculos más conservadores. Digamos, esto es en el año de 2011, el caso empieza a atraer la atención y empieza a tener atención por parte de las autoridades del gobierno del Estado hasta el año de 2014, en noviembre. En el mes de noviembre se recuperan 66 fragmentos óseos y 68 órganos dentales. Con los restos acopiados, el gobierno declaró que era imposible hacer un cotejamiento genético y no obstante, tiempo después publicó que se hizo efectiva la entrega de restos humanos a seis familias. Posteriormente, el subprocurador de personas desaparecidas reconoció en un audio grabado de las referidas organizaciones que lo que se les entregó a las familias fue sólo tierra y no cenizas. Más allá del número de desaparecidos, lo que se ha podido documentar es desplazamiento forzado masivo en toda esta región que es básicamente en el norte del Estado. Tremendo desplazamiento forzado. Y en el caso del penal de Piedras Negras, empieza a salir información pública el año pasado donde se ventila. Bueno, ya se tenían problemas en el penal de Piedras Negras que llega a lo ridículo. En el año de 2012 hay una fuga masiva de 132 reos por un penal, digo, por un túnel. Y lo que se empieza a documentar desde el año pasado es de que el penal de Piedras Negras es un centro de exterminio literal. Según declaraciones, se ha documentado hasta 150 personas disueltas en ácido al interior del penal de Piedras Negras. Eso de que habla de convivencia y contubernio completo con las autoridades. Es literal el control absoluto del penal. Y no solamente eso, el penal fue usado como fábrica de ropa táctica, es decir, los chalecos, los guantes, etcétera, etcétera, por parte de la organización criminal. Y además de esto, como centro de jaletería y reparación de autos de la organización. Estos son quizá como los dos casos más tristes del alzamiento, los saldos más tristes para el estado de Coahuila. Ahora bien, nosotros nos preguntamos cómo puede ser posible esta, digamos, esta política del escarnio. Pues bien, el poderío de los Zetas, y esto está súper documentado en bibliografía especializada, se puede dar por las siguientes claves analíticas. Innovaciones y capacidades tácticas, recordemos su origen militar de grupo de élite, trascenden en el negocio de las drogas, no solamente están en las drogas, están en la extorsión, están en el secuestro, están en el robo de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Prácticas abiertamente terroristas por el control territorial, formación y consolidación de esquemas de protección y asociación con autoridades diversas. Esto, esto es, no solamente es una característica de los Zetas, es la característica de los grupos delictivos, de hecho, o sea, si nosotros consultamos los trabajos de Luis Astorga, vemos que esta es una de las grandes constantes. En el caso de los Zetas, la Universidad de Texas está por sacar un análisis de los juicios que se están llevando a cabo en contra de Marciano Millán. Marciano Millán es lo que comúnmente se conoce como el jefe de plaza de Piedras Negras de los Zetas. Tiene varios juicios en Cortes Tejanas y en estos juicios en las Cortes Tejanas, en caso de ser ciertos, lo que se puede documentar es directamente la connivencia con las autoridades. De hecho, bueno, en esas declaraciones muestra fuertes pagos monetarios a las autoridades del gobierno del Estado. Según las declaraciones de Marciano Millán y de toda la gente inculpada en estos juicios, logran documentar incluso el uso de patrullas y helicópteros del gobierno del Estado para abadir retenes de la Marina. Digamos, en estos mismos juicios, el fiscal norteamericano, Richard L. Durbin, ha calificado como inadmisibles y no confiables los documentos emitidos por el gobierno del Estado de Coahuila, los documentos judiciales. Esto, bueno, hay que esperar diligencias posteriores para que nos validen esta información. Yo creo que en un par de meses la Universidad de Texas, en específico la Clínica de Derechos Humanos, tendrá ya el reporte completo. Ahora bien, tomando en cuenta este contexto de criminalidad, ¿cuáles fueron las respuestas de las agencias estatales? ¿Cuál fue...? ¿Qué tiempo tengo, perdón? 8 o 29. Gracias. ¿Cuáles fueron las respuestas de las agencias estatales? ¿Cuál fue el efecto? Bueno, como ya les había comentado y en tesitura con todo el despliegue que se dio de la Federación en la Administración pasada, están los operativos conjuntos. Estos operativos conjuntos tienen dos ejes estratégicos. Uno es evidentemente el despliegue de efectivos de fuerzas federales y, en segunda instancia, es las reformas estructurales a las policías que, con base en su análisis, requieren como mayor esfuerzo, es decir, aplicación de esquemas de control de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del gobierno del Estado de Coahuila, ¿qué es lo que pudimos documentar? Es algo que, hemerográficamente, se ha dado por llamar el modelo Coahuila. Básicamente es esto, es militarización organizativa de la seguridad pública. Dieciséis santos mandos del Ejército, sean en activo o en retiro, para diez municipios. ¿Puedes poner la tabla, por favor? Estos son los efectivos del Ejército, principalmente son generales y coroneles que pudimos nosotros documentar, que estuvieron en diez municipios. El de Piedras Negras es como una cosa espectacular, a los diecinueve días de haber sido asignado el coronel, fue asesinado por los Zetas, y en seis posiciones estratégicas al interior del gobierno del Estado. Esto es un modelo súper controvertido, no sé si ustedes recuerdan el caso del coronel Viviano Villa, que decía que si yo agarro un Zeta, no lo investigo, lo mato. ¿Para qué investigarlo? Declaraciones de este tipo son, digamos, las que convergen en este modelo Coahuila. Por otro lado, se da la formación de la Fiscalía del Estado en marzo del 2009. Hay una fusión de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría Estatal y el Sistema Penitenciario, con autonomía técnica, operativa y presupuestaria. El fiscal en turno fue Jesús Torres Charles, sobrevivió a los tres gobiernos en turno entre 2006 y 2011, al final de 2012, sale por supuestos vínculos con el crimen organizado. Ahora, lo que más nos interesa a nosotros documentar en esta serie de reformas es algo que se empieza a crear desde el año 2009, que es la creación de grupos de élite al interior de las policías del Estado, que el más famoso de todos es el CATE, que es Grupo de Armas y Tácticas Especiales. Esto nosotros lo pudimos documentar, por un lado, con los informes en materia de derechos humanos, con análisis bibliográfico, con entrevistas, hicimos varias entrevistas a defensores de derechos humanos y con documentos que se nos fueron proporcionados, documentos oficiales y más allá de documentos oficiales, con distintas peticiones de transparencia. Entonces, básicamente, este tipo de grupos son grupos armados con operación discrecional de 2009 a 2016. Es un grupo de reacción creado, sin decreto, sin ley orgánica, según como lo debe decretar el Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para que sea una policía, tienes que tener una ley orgánica. Los GATES no tuvieron ley orgánica, ni los GROM, que son como grupos tácticos en los distintos municipios, pero forman parte de, digamos, son de familia. Sin planos de reclutamiento especial, integrado de forma discrecional por policías estatales comisionados con un bono de servicio. Se creó, sin esta ley orgánica, regulara de manera clara su creación, organización y funciones. En entrevista con la abogada de Familias Unidas, ella les llama que son corporaciones apócrifas. Este grupo, supuestamente, debería estar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública. Al no tener esta ley orgánica, no pueden estar al mando del Secretario de Seguridad Pública, sino estuvieron directamente al mando del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Y, bueno, al final terminaron disueltos estos grupos en el año 2016 y se integran a la Fuerza Coahuila. Aquí cito a Jorge Carrasco de un artículo bastante interesante que publicó un proceso que se llama GATES, permiso para secuestrar. Es, la confusión a estas fuerzas especiales es mayor porque en muchos operativos participan hombres vestidos desde el civil que se trasladan en autos particulares sin placas. En ocasiones, con botas y pantalones similares a los uniformes de camuflaje de la Marina, incluso con pantalones verdes como los de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y hasta con chalecos antibalas con la leyenda Polis. Bueno, lo anterior era redituado en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, muertos en custodia de la corporación, diferendos con elementos de la Marina donde se les incautaron picos y palas recién usados, recomendaciones por violaciones a los derechos humanos y exhortaciones para ser denunciados en tribunales internacionales como en la Organización de Estados Americanos. ¿Puedes poner los documentos, por favor? Miren, estos son documentos que se nos fueron entregados, son documentos oficiales por parte del Gobierno del Estado donde sustentamos nuestras aseveraciones, donde se dice que no tienen ley orgánica, no hay una creación, no son un grupo regulado. En términos prácticos, son un grupo armado irregular con base en los criterios del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Puedes poner la otra? Y bueno, esto es parte de una de las misivas que nosotros hicimos por transparencia. ¿Y puedes poner la otra, por favor? Lo mismo para el GROM y la que viene, por favor. Y bueno, esta es una foto, ni siquiera tienen el escudo de México en el brazo izquierdo como debería ser reglamentario para los policías. Ustedes vean la imagen. Ahora bien, ¿se puede observar el contexto de criminalidad descrito con anterioridad en los indicadores delictivos? Esto, miren, lo voy a hacer muy breve. ¿Puedes poner las gráficas, por favor? Esta es ya como la gráfica clásica de cajón. Es la tasa de homicidio nacional y la tasa del Estado. La roja es la del Estado. Aquí, miren, solamente para contextualizar esto. Lo que se puede ver, comparten tendencia, pero la tendencia para el Estado está un año de pasada. Si ustedes ven, 2011 es el punto álgido a nivel nacional y 2012 es el punto álgido a nivel estatal. Tiene una tasa de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto se contextualiza del siguiente modo. La Organización Mundial de la Salud determina que tasas de homicidio superiores a 10 por 100 mil habitantes se puede manifestar un comportamiento epidémico. En Coahuila fue de 40. Ahora, ¿puedes poner las siguientes imágenes, por favor? Estas son son gráficos, son mapas que yo construí. Lo que hice es un criterio de regionalización para el Estado. Son de 2007 a 2012, es como el punto álgido de la violencia. No me voy a detener a explicarlos, pero básicamente lo que se muestra es lo siguiente. Hay una concentración de la tasa de homicidio básicamente para la región laguna, que es esta parte, la de extrema izquierda, y para la región frontera, que es en términos prácticos donde es el desarrollo del alzamiento. Ahora bien, si el incremento y descenso en materia de violencia y delincuencia se debe al modelo Coahuila, se debe a los operativos conjuntos o a los distintos golpes que se les dieron a los Zetas o a los programas de prevención del delito o al nuevo sistema de justicia o a la creación de la fiscalía, es algo que causalmente nosotros no podemos saber. Lo que sí podemos determinar es que convergen en el tiempo las grandes confrontaciones entre los Zetas, la organización traficante del Golfo, también entre la organización traficante de Sinaloa y la familia Michoacana y digamos los distintos golpes hacia los Zetas en especial a partir del año 2012 con la caída del Talibán, después de la caída del Talibán viene la caída del Zeta 40 y en 2015 viene la caída del Zeta 42 y lo que sí se puede documentar es una fragmentación de la organización delictiva, es una fragmentación, bueno muchos dicen que ya no existen, otros dicen que sí existen, no sé, es algo que no vamos a abonar, pero lo que sí podemos nosotros determinar contundentemente es y no solamente con base en nuestro análisis sino con base en los distintos informes que han ido saliendo con base en el tiempo, es el incremento en materia de violaciones en derechos humanos no solamente para el gobierno para el estado de Coahuila sino a nivel nacional y quizá digamos como lo más terrible y lo más trágico sea la desaparición forzada al ser un delito pluriofensivo y que no prescribe en el tiempo y bueno es donde nosotros queremos entrar nuestra investigación, lo que podemos determinar básicamente es que hay un desfasamiento entre los distintos compromisos signados por el gobierno mexicano y las prácticas para prevenir y sancionar el delito de desaparición forzada el país empieza a incluirlo como tipo penal a partir del año 2001 en el código penal federal ya las distintas entidades federativas empiezan a incorporar a partir del año de 2012 ahora bien cómo está la situación en Coahuila en entrevista de su procurador Herrera reconoce que en Coahuila existe el registro de 1890 personas desaparecidas 1545 hombres y 345 mujeres hay una batalla por las cifras de hecho no hay criterios consistentes para decir cuántos son en entrevista con miembros de organizaciones que se dedican al tema nos mencionan hasta 3000 desaparecidos en el estado de Coahuila también en entrevista con el subprocurador lo que nos confirmó es que no hay un registro claro sobre cuántas son desapariciones forzadas y cuántas son desapariciones por particulares en entrevista con Michael Chamberlain nos comenta exactamente lo mismo pero lo que él sostiene es que el contexto de convivencia con grupos criminales y el gobierno del estado lleva a tipificarlas a todas y cada una de ellas como desaparición forzada ahora digamos analíticamente cómo armamos esta parte de la investigación que la tenemos en construcción y es principalmente nosotros la empezamos a explotar con entrevistas es como un concepto que creamos de manera muy básica que es cadena de impunidad para que se lleve a cabo una desaparición forzada se debe cumplir esta cadena de impunidad que va de la detención arbitraria tratos inhumanos crueles y degradantes ejecución extrajudicial y la inhumación clandestina en el caso de la detención arbitraria y estos son datos de la federación internacional de derechos humanos entre 2009 y 2012 se registraron casos en los cuales la policía municipal y estatal detenía pobladores de Coahuila para entregarlos a los Zetas para presuntamente apoyarlos en su objetivo de control territorial en entrevista con la abogada de familias unidas señala que las detenciones realizadas por el grupo de GATEGATEM los que habíamos comentado hace un momento fueron arbitrarias porque además de que se detenían a personas sin órdenes de aprehensión estas instituciones no tenían un sustento legal pues carecían de ley orgánica ¿cuántos? ¿dos minutos? bueno en el caso de tratos inhumanos crueles y degradantes continúo con las entrevistas en este caso también de la misma abogada muchos de los testimonios es que los trasladan hacia el río Bravo ahí los torturan los mutilan los hacen cavar tumbas los entierran luego los sacan los hemos encontrado muy golpeados nos hacen referencia a quienes antes trabajaban en estas corporaciones cuando estaban torturando a alguien se les pasaba la mano tenían órdenes de desaparecerlos en el caso de inhumaciones clandestinas también hay toda una batalla por las cifras y bueno ya tomando en cuenta digamos como la situación del tiempo la atención ante los ministerios públicos es completamente deficiente en un testimonio anónimo nosotros pudimos documentar que la madre de la persona desaparecida nos comenta que no denuncia no tiene causa penal porque le confía directamente de las autoridades no solamente desconfía de las autoridades sino al ser víctima de una desaparición forzada masiva familiares de ese grupo denunciaron pero lo que hicieron es que desde el ministerio público los trataron de extorsionar nos dijo que les pidieron dinero porque ellos sabían dónde estaban sus hijos y bueno ya con esto cierro el gobierno del estado de Coahuila ha tenido distintas acciones desde la creación de una ley sobre el particular hay una ley sobre inhumación clandestina hay una subprocuraduría hay mesas de trabajo entre el gobernador y las distintas organizaciones no obstante estos son los resultados básicos y preliminares de nuestra investigación la búsqueda que se da es una búsqueda en muerte no en vida búsquedas de escritorio es lo que nos refieren nuestros testimonios hay capacidades limitadas personal insuficiente deficiente atención a las víctimas criminalización de las víctimas confusión al interior de la subprocuraduría esto de hecho tienen un problema porque la subprocuraduría no solamente atiende a personas desaparecidas sino curiosamente o no más bien no entiendo por qué sucede esto también atiende a testigos protegidos de hecho actualmente está trabajando una consultora colombiana con ellos son expertos los colombianos en el tema donde digamos una de las recomendaciones claras es separar estas dos funciones que no tienen nada que ver por otro lado solamente hay dos procesados por desaparición forzada fueron por el caso del penal de piedras negras y de ellos ningún funcionario los dos procesados son por son setas y adicionalmente se crea un fondo que es el profade de atención a las víctimas es un fondo pírrico es realmente pírrico 1.5 millones de pesos en un análisis que hizo la universidad de Coahuila lo que determinan es de que hicieron entrevistas con más de 100 cuestionarios solamente el 6% de la muestra tiene un apoyo recibe el apoyo y por otro lado hay una división de las organizaciones promovidas por el gobierno del estado con apoyos diferenciados puedes poner la tabla por favor aquí hicimos como el rastreo de las distintas organizaciones no hemos entrevistado a todas pero bueno cada una tiene como una especialización por ejemplo Grupo Vida se especializa en búsqueda de personas Fundec es una de las organizaciones más fuertes más poderosas no obstante y con el apoyo del gobierno del estado no ha recibido no ha recibido ni un solo caso en el caso del grupo es grupo de esperanza para el municipio de Allende bueno es lo que las entrevistas nos arrojan es como el grupo que tiene mayor apoyo por parte del gobierno del estado de hecho hay una fragmentación bien fuerte de las organizaciones y bueno muchas gracias y esta investigación está dedicada a las víctimas muchas gracias a Mario Pavel si lamentamos mucho que tengan que ser 20 minutos porque es muy claro la complejidad del problema a la que nos enfrentamos tanto en la práctica como ustedes como investigadores a los que no somos expertos en el tema sin duda nos surgen muchísimas preguntas que quizá en la parte de preguntas y respuestas podríamos tocar de alguna manera desde luego la relación gobierno federal estado digamos ahí el federalismo nos ayudó o no la relación con Estados Unidos también en términos de autoridades de gobiernos pero también de grupos delincuenciales yo supongo que habrá también contrapartes en Estados Unidos que se benefician de lo que está pasando en la frontera con México y desde luego algo que tú repetiste mucho que me parece fundamental que tiene que ver con las fuentes para este tipo de investigación la fuente debe ser creo yo casi lo más difícil para hacer pero bueno muchísimas gracias pasamos ahora a Nuevo León y doy la palabra a Zulia Orozco quien actualmente es candidata doctora por la UNAM profesora visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego profesora de derechos humanos en la Universidad Autónoma de Baja California y cuyos temas de investigación son crimen organizado corrupción lavado de dinero en bienes raíces y derechos humanos muchas gracias Zulia tienes la palabra ¿qué tal? buenos días quisiera agradecer antes que nada a los organizadores por la gentil invitación a este importante evento particularmente al Colegio de México y al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y hacer una mención especial a Raúl Cepeda y a Jorge Tamayo y a él y que nos está apoyando con las láminas por su gestil gestiones bien esta ponencia es un avance sobre el análisis de las políticas públicas que estamos haciendo en materia de seguridad y prevención del delito en ese sentido se articula de la siguiente forma el primer apartado son los antecedentes que es un contexto el segundo apartado son los lineamientos de los marcos políticos y jurídicos que es en lo que esa es la aportación de esta investigación y hay una tercera que son algunas ideas o algunas conclusiones preliminares bien como ustedes saben el trienio 2009-2012 Nuevo León experimentó una esperal de violencia asociada de acuerdo al informe Nuevo León 2016 al conflicto entre los Zetas y el cartel del Golfo de acuerdo al mismo informe entre el 2011 y el 2012 el 92% de las víctimas de esos dos años fueron categorizadas como parte del conflicto además habría que sumar algunos delitos como los delitos sexuales que el Estado los agrupa en violencia familiar y violaciones así como la extorsión el secuestro y las desapariciones forzadas cabe señalar únicamente algunos casos emblemáticos que se perpetraron durante este periodo por ejemplo el multihomicidio de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey el homicidio del alcalde de Santiago Edelmiro Cavazos Leal las víctimas del ataque al Casino Royal las más de 50 mil desapariciones forzadas perdón disculpen 5 mil desapariciones forzadas durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa los más de 200 feminicidios que se registraron durante el año 2011 así como el motín en la prisión de Apodaca en el año 2012 donde más de 40 reos perdieron la vida como podrán ver en la siguiente gráfica en esa gráfica perdón se puede apreciar claramente una espiral de violencia la línea azul es la línea de los homicidios la línea verde de acuerdo al informe de índice de paz de Nuevo León 2016 es la línea que hace referencia a la eficiencia del sistema judicial cabe señalar que en el año 2011 entra en vigor la transición al nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Nuevo León bien en el año 2012 los homicidios dolosos comenzaron a disminuir significativamente por ejemplo en el año 2011 se registraron dos mil tres víctimas de homicidios dolosos mientras que en lo que va de este año de enero a junio de acuerdo al semáforo delictivo del gobierno del Estado de Nuevo León se han registrado 349 víctimas los municipios más afectados son Apodaca Cadereyta García General Escobedo Guadalupe Monterrey Sabinas Hidalgo y Santa Catarina que sería básicamente la zona metropolitana bien pero entre 2011 y 2015 se asentaron más de 62 mil denuncias por la violencia de género es decir en promedio cada año sobrevivieron más de 12 mil víctimas de la violencia en el hogar esto equivale a 34 víctimas al día aunado a esto habría que señalar que el índice de desarrollo humano de Nuevo León es de .79 en una escala del 0 al 1 sin duda es uno de los más altos de América Latina sin embargo la desigualdad al interior del Estado es dramática mientras que San Pedro Garza García tiene un índice de desarrollo humano similar al de la República Checa el municipio de Mier y Noriega cuenta con un índice similar al de Gana esto es inaceptable además la población que accede al servicio de educación básica y medio superior se concentra en la zona metropolitana de Monterrey aunado a estas contradicciones habría que señalar que Nuevo León ocupó el primer lugar a nivel nacional como aquella población afiliada a un seguro médico privado por encima de Baja California o la Ciudad de México y al mismo tiempo ocupó el séptimo lugar a nivel nacional con respecto a los hogares hacinados o con mayor población dentro de cada vivienda justamente por debajo de Veracruz o de Chiapas en el ámbito institucional habría que señalar que el mando único se legisló en el Congreso en el año 2010 de los 51 municipios hasta el año 2016 dos habían tomado la postura del mando único y sobre el sistema de justicia penal habría que señalar el Justice in Mexico hizo un interesante muy importante estudio que se llama Justicia Barómetro 2016 en donde en particular a los jueces neoleoneses señala que el 70% de los jueces piensa que la reforma penal generará cambios positivos en el Estado como por ejemplo la reducción de la corrupción y sin embargo la gran mayoría coincide en que no coincide perdón en que la reforma disminuirá las tasas delictivas al nada de esto SIDAC hizo un muy interesante estudio que se llama Allazgos 2016 en donde señala que Nuevo León cuenta con 373 puntos en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en un estándar ideal de mil puntos en cuanto al segundo apartado vimos que Nuevo León es un Estado marcado por los extremos por una parte tenemos un municipio que tiene un índice de desarrollo humano similar al de países europeos y por otra parte tenemos otros municipios que tienen índices de desarrollo humano similar a países centroamericanos es inevitable preguntarse si el conjunto de políticas públicas influyen en la reproducción de la violencia estatal y o social en ese sentido las políticas públicas necesariamente están contenidas en reglas de operación y las reglas de operación son leyes de carácter federal estatal y o municipal así como los reglamentos de cada una de estas las políticas públicas se justifican bajo un marco regulatorio en ese sentido esta sección vincularemos analíticamente el marco legislativo con el plan estatal de desarrollo que debe guiar y concentrar la política pública estatal por cierto del primer administración pública independiente en la historia de este país en ese sentido nosotros nos apoyaremos de la ley general del sistema nacional de seguridad pública la ley general de la prevención social de la violencia y la delincuencia así como la ley de seguridad pública para el estado de nuevo león muchas gracias Eli si puedes jugar por favor con las láminas de repente para que las vayan viendo bueno como pueden ver en este cuadro estos son únicamente los lineamientos los fundamentos los principios como le quieran ustedes llamar que integra la parte política en el extremo derecho que es la esfera política estatal ese es el plan estatal de desarrollo lo que estamos analizando y por la otra parte se encuentra en el extremo derecho la jurisdicción digamos federal de carácter preventivo aquí viene la ley general de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el medio ustedes podrán ver en el apartado estatal y federal que se encuentran las normas reactivas que hacen referencia a la ley de seguridad perdón a la ley general del sistema nacional de seguridad pública y a la ley de seguridad pública en el estado de nuevo león y encontramos algunos datos interesantes en los principios o los fundamentos que aquí los estamos recopilando por ejemplo hacen mención a la prevención del delito en cada una de ellas ah por cierto el cuadro verde los cuadros verdes que ustedes vean son similitudes que tienen en común las normas y las políticas los cuadros naranjas son aquellas digamos vacíos que pudiesen trabajarse todavía más y que no concuerda el concepto y ahorita vamos a verlo un poquito más con el concepto de seguridad que no concuerdan en sí y entonces lo ponemos en naranja lo que está en color azul es de carácter preventivo entonces lo vamos a dejar como la guía lo que ven ustedes en blanco y que dice no aplique es que simplemente no encontramos ningún fundamento al respecto en las normas o en el marco político entonces encontramos por ejemplo prevención del delito encontramos en relación a la inteligencia policial las bases de datos criminalísticas no así en el caso de la política pública estatal vimos que por ejemplo hay coincidencia en el tema de la reinserción social de los delincuentes y de los adolescentes por otra parte y si me puedes ayudar alguien la que sigue es bien interesante ver por ejemplo en el tema de centros de reclusión no coinciden las temáticas e incluso hay grandes vacíos en el tema político por ejemplo uno de los fundamentos a nivel federal créanlo o no es garantizar que todos los centros de readaptación social cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente señales telefónicas de celular eso viene en los fundamentos ok entonces ya estamos viendo cosas que de plano no coinciden o hay vacíos por otra parte vemos que por ejemplo en el tema de víctimas ciertamente hay que trabajarse a nivel federal hay un vacío fuerte y mientras que en la parte política estatal lo mencionan pero habría que profundizar más en los indicadores también de la misma forma como ustedes pueden ver en el caso de protección civil hace referencia en el marco estatal y en la política pública la señala el plan estatal de desarrollo sin embargo no coincide con la prevención situacional que hace referencia o sea no encuadra no embona aquí el tema entonces tenemos una protección civil que sabe reaccionar pero no prevenir de acuerdo a lo que estamos leyendo en los marcos normativos políticos tenemos también a que hace referencia por ejemplo la optimización de la labor de las instituciones policiales aquí habría que obviamente profundizar más hace referencia digamos a la reforma policial hay cosas que coinciden otras que no la mayoría curiosamente coinciden en el marco político marco estatal y marco federal donde no donde encontramos también vacíos tanto conceptuales como pues sí vacíos tal cual es en el concepto de la participación ciudadana y vamos a abordar un poquito más al respecto más adelante y también bueno hay una hay una hay una hay una señalamiento a una coordinación institucional tanto en las normas pero no en la política pública entonces vemos que hay algunos vacíos por acá y como les decía esto es importante porque por ejemplo en un marco conceptual de seguridad de qué estamos hablando de seguridad pública seguridad nacional seguridad ciudadana de qué estamos hablando entonces si vamos a la norma federal el artículo 2 nos señala que la seguridad pública es una función a cargo de la federación entidades federativas y municipios que tienen como fines salvaguardar la integridad derechos de las personas así como preservar libertades el orden y la paz pública y ustedes pasan al al marco jurídico estatal y se pueden encontrar que aunque ambos enfoques son punitivos ciertamente el marco estatal tiene una ligera orientación hacia la seguridad ciudadana es decir en el primer apartado señala que habría que salvaguardar uno de los objetivos es salvaguardar la integridad garantías individuales y derechos de las personas orientar e informar a las víctimas y ofendidos del delito así como promover que los ciudadanos y la población en general incremente su confianza en las instituciones que realizan tareas de seguridad pública por eso es importante justamente seguir el marco normativo y político para ver de qué estamos hablando podemos antes por favor ok esto es una son los objetivos estatales en el marco digamos del plan estatal de desarrollo de la administración de Jaime Rodríguez ahí pueden encontrar que viene el tema de la prevención el tema de la seguridad pública integral que es integral viene el tema de protección civil el de la reforma del sistema penitenciario procuración de justicia efecto de garantizar eficiencia e inclusión e evitar la revictimización y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos entonces suena muy interesante sin embargo a manera de cierre y con algunas ideas claves que nuevamente esto simplemente es un avance habría que profundizar más en el paper pero bueno la primera cosa que hemos detectado es que no hay coherencia del todo en los lineamientos o en los principios en general de tanto políticos como jurídicos entonces tenemos que ordenarnos eso es lo primerito en ese sentido encontramos que hay una relación por ejemplo en la prevención social de la violencia encontramos similitudes con el tema de la reinserción la reinserción de los delincuentes y de los adolescentes así como la optimización de la labor policial sin embargo y en ese sentido habría que analizar que no hay un marco sólido para los temas de inteligencia policial por ejemplo participación ciudadana y por supuesto los centros de reclusión y en ese sentido habría que preguntarse sobre todo si lo ideal sería la reinserción social del delincuente o la resocialización del delincuente a propósito en ninguno de los marcos jurídicos y políticos tampoco encontramos temas de cultura de la paz ahora respecto valdría la pena reorganizar prioridades por ejemplo en el sistema penitenciario como ya se ha señalado los lineamientos políticos y jurídicos en esta materia están desperdigados entonces es importante trabajar en torno al tema para avanzar respecto a la seguridad pública integral bien pareciera ser que la prioridad de este concepto es dotar a las instituciones policiales del instrumental de vanguardia y capacitarles para que automáticamente la sociedad tenga confianza en estas y se sienta segura integralmente lastimosamente nuestra historia contemporánea nos ha enseñado que no es garantía la instrumentalización de la policía respecto a la provisión de seguridad integral y abundan los casos Chihuahua Jalisco Colima Baja California Veracruz y dos docenas más entonces habría que pensar en replantar a la brevedad posible las políticas públicas que pretenden ser el andamiaje de una seguridad pública integral por un lado así como la reforma de las instituciones policiales por el otro y en ese sentido se disparan las preguntas ¿qué significa provisión de seguridad integral? ¿qué tipo de seguridad pública es integral? ¿y cómo y en qué participan los diversos actores sociales como corresponsables de la prevención del delito? por cierto a manera de responsabilidad social empresarial vimos en el plan estatal de desarrollo el concepto muy bonito que se llama corresponsabilidad social en materia de prevención del delito y formación de una cultura de paz y hasta ahí eso fue todo lo que encontramos al respecto y entonces pues obviamente no nos queda en claro cómo el sector privado y hasta dónde participará en cada una de las políticas y financiamiento de las políticas públicas señaladas en el objetivo estratégico de prevención del delito esto nos parece un punto trascendental debido a la enorme desigualdad socioeconómica que impera en el estado como ya se revisó por ejemplo nos gustaría saber cómo el tecnológico de Monterrey una universidad fundada por empresarios pudiese colaborar con estos fenómenos a nivel estatal y en ese sentido surgen otras preguntas quién es responsable de qué pueden los empresarios ser socialmente responsables y si los jóvenes tienen la oportunidad cómo pueden contribuir a un cambio cultural en el largo plazo dos últimas laminitas participación ciudadana bueno la participación ciudadana de acuerdo a las normas jurídicas revisadas está limitada a funciones espacios tiempos y hasta diálogos no obstante que desde el ángulo político discursivamente es un eje transversal la participación ciudadana en efecto la sociedad puede participar en el quehacer policial siempre y cuando el policía así lo indique o autorice pues como tal no existe una ley la ley no permite perdón que el ciudadano de a pie pueda acudir en la semana a donar voluntariamente su tiempo en una oficina específicamente creada y financiada al interior de la institución policial donde se diseñen conjuntamente programas y acciones fundadas desde y para la comunidad en ese sentido otro de los fundamentos otro de los grandes ausentes que no vemos en los fundamentos principios o pilares como quieran llamarle en el marco normativo o político es justamente el tema de la auditoría autónoma externa y permanente ¿quién vigila al vigilante? ¿por qué la rendición de cuentas no se considera un pilar en ambas esferas? todo ser humano incluyendo los médicos que juegan a ser Dios somos propensos a cometer errores a veces irreparables en ese tenor la curva de aprendizaje ayudaría a perfeccionar los mecanismos que sean necesarios para disminuir las lagunas que en la comunidad se pudiesen traducir en violaciones graves a los derechos humanos discriminación y hasta abuso de autoridad en ese sentido si México quiere un Frank Serpico en cada corporación o en cada gente es indispensable contar con un auditor externo autónomo y permanente que cumpla cabalmente sus funciones muchas gracias muchísimas gracias a Zulia digamos la presentación desde luego fue muy muy completa pero agradezco mucho el haber terminaste antes de tiempo agradezco mucho el haber llamado nuestra atención conceptualmente a esta idea de la seguridad creo que analítica y prácticamente es muy importante poder distinguir de qué seguridad estamos hablando eres muy joven pero en los 80 Miguel de la Madrid por ejemplo fue si bien recuerdo el primer presidente que habló del narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional y ahí obviamente tiene que ver cómo se incluye una política norteamericana que ha dirigido mucho lo que ha sido la guerra contra las drogas en este país pero creo que sí es muy importante tratar de ver los diferentes niveles de seguridad lo que realmente nos aqueja más a los ciudadanos pues es realmente la seguridad ciudadana o pública y también el sector privado si bien la problemática digamos cada uno con sus diferencias obviamente podemos encontrar algunas similitudes reitero sin ser experta en el tema supuestamente Nuevo León era como el ejemplo de cómo el sector empresarial entra y el tema de seguridad mejora un poco desde luego ahí supongo tú nos podrás decir con mucho más detalle que la responsabilidad social no es lo mismo que participar en una seguridad que te permita hacer negocios pero bueno de cualquier manera creo que es un actor social muy importante y doy ahora la palabra al ponente que nos hablará del caso de Tamaulipas otro caso también lamentablemente muy complicado que es Pedro Iniesta licenciado en Sociología por la UNAM candidato a maestro en Ciencia Política por el Colegio de México ha escrito sobre multiculturalismo violencia entre otros temas y participó en el libro Cartografías de la Cultura y la Subalternidad en América Latina y también en la campaña para exigir firmas para la ley general sobre desaparición forzada de personas Pedro muchísimas gracias tienes la palabra 20 minutos por favor gracias 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 también al instituto a Raúl por la invitación a los ponentes por tan buenas ponencias y a Pavel también porque adelantó mucho de lo que yo iba a decir sobre los Zetas así que me regaló un par de minutitos entonces este bueno yo quiero me tomé la libertad de irme un poquito más atrás de la guerra contra el narcotráfico de Calderón aproximadamente un año y medio sobre todo porque en Tamaulipas la guerra contra las drogas no inicia con Calderón es mucho es previa hay operativos similares a los aplicados con la guerra de Calderón desde Fox y bueno entonces trabajo el operativo México Seguro que fue implementado en junio de 2005 en los municipios de Nuevo Laredo Reynosa y Matamoros en Tamaulipas hay otras sedes también la presentación la divido primero en unos aspectos generales de la investigación segundo en un contexto sobre Tamaulipas y Nuevo Laredo en particular porque me concentro en este municipio y finalmente en las políticas estatales y municipales que hay previo al operativo México Seguro para saber qué estaba ocurriendo creo que es algo sumamente necesario el objetivo pues pasar lo siguiente una disculpa analizar las políticas de seguridad locales y estatales que se implementaron en el municipio y el estado para combatir la delincuencia organizada previamente a la implementación del operativo México Seguro la siguiente por favor manejo una hipótesis que es que antes de la aplicación del operativo México Seguro las autoridades estatales y locales ya habían realizado algunos esfuerzos por mejorar las policías locales y estatales sin embargo estos no fueron efectivos en gran parte debido a que los programas aplicados eran reactivos y estaban basados en un esquema de persecución del delito vía flagrancia criminal siempre se me complica esa palabra y presencia policiaca esto implicaba que se persiguiera el delito solo aquellas veces que hubiera testigos inmediatos más si estos eran policías este esquema naturalmente tiene dos límites uno es que primero necesitan testigos inmediatos no hay más que decir y dos que para hacer este esquema efectivo tendrían que poblar el total de los espacios públicos con policías que es más o menos lo que intentaron hacer posteriormente y esto naturalmente en términos operativos y económicos es inviable por favor la siguiente para llevar a cabo esta investigación yo hago un rastreo de procesos y con eso genero una base de datos de los principales medios que hablaban sobre cuestiones de seguridad en Nuevo Laredo y Tamaulipas el principal es el norte del grupo reforma pero también incorporo el universal proceso y algunos otros la siguiente por favor aquí hablo de cómo es que veo el rastreo de procesos simplemente es que hay una crisis de seguridad en un inicio y al final el operativo México seguro antes hay muchos procesos que pueden interferir en este efecto o contrarrestarlo las autoridades estatales y locales lógicamente trataban de contrarrestar la crisis de seguridad vivida por favor la siguiente ya un poco del contexto Tamaulipas como ustedes muchos de ustedes ya han de saber es una histórica ruta de tráfico y contrabando de mercancías en general no nada más de drogas el puerto de Tampico durante la colonia fue un lugar donde piratas llegaban a aparcar y bueno Tamaulipas en la actualidad desde los años 50 60 nunca fue un estado realmente pobre tiene un desarrollo medio y aparte hay un estancamiento a finales de los 80 con la caída del precio del petróleo y el milagro mexicano es tierra de origen del cártel del Matamoros comandado por Juan N. Guerra después del cártel del Golfo comandado por su sobrino Juan García Ábrego y finalmente de Los Zetas de quien ya se habló un poco comandado en un inicio por Osiel Cárdenas eran su grupo de sicarios como ya lo dijo Pablo aquí pongo de los 30 a los 70 de los 80 a los 90 y el cambio de siglo surgen los Zetas ya se explicó un poquito de la operatividad de los Zetas así que pasará a la siguiente en cuestiones de inseguridad Tamaulipas presenta una alta tasa de homicidios aunque no es de las más altas del país sin embargo si es como de los estados que más se reconoce como violentos eso es bastante interesante por el otro lado también ha habido como algunos eventos como muy muy significativos en el estado el asesinato de un candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú en 2010 y de varios presidentes municipales las dos masacres de San Fernando en 2010 y en 2011 de las cuales también ya habló un poco Pablo hay una y en respuesta a las autoridades históricamente desde hace ya varias décadas han desplazado efectivos militares durante varios años es considerable la tasa ahorita vemos por qué y finalmente hay una concentración de gran parte de las agresiones cometidas contra el ejército por presuntos miembros del crimen organizado el ejército Sedena le llaman agresiones porque ellos no hacen nada y se esperan a que lleguen los criminales a atacarlos por favor la siguiente en Nuevo Laredo en particular es un importante puente fronterizo con Estados Unidos es la principal entrada desde el estado de Nuevo León esto implica que vienen las rutas del centro ahorita les voy a poner un mapita en 2003 detienen a Ociel Cárdenas y a partir de ahí supuestamente el cártel de Sinaloa ve como una ventana de oportunidad el hecho de que Ociel Cárdenas esté detenido deciden ingresar a Nuevo Laredo y a pelear contra los Zetas y contra el cartel del Golfo por lo que hay un alza de la violencia muy 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 representativa aparte pues hay una alta tasa de homicidios particularmente en Nuevo Laredo Nuevo Laredo entre los años del 2000 al 2012 en los municipios más poblados de más de 50 mil habitantes siempre salen los primeros lugares de la tasa de homicidios y finalmente hay un descontento social por favor la que sigue aquí les pongo rápidamente las rutas de ferrocarriles exclusivamente se ve como vienen desde el centro hacia Tamaulipas y que es una ruta a veces mucho más rápida que irse hacia el otro lado de la frontera la siguiente por favor esta es la tasa de homicidios se ve como Nuevo Laredo no se ve muy bien el colorcito pero es mucho más arriba incluso que Tamaulipas en general y que mucho más que México en particular que es la azulita aquí se ve como en realidad Tamaulipas no ha sido un estado que concentra una gran alta una gran alta de una gran una alta tasa de perdón una alta tasa de homicidios debido a que se concentra en ciertos municipios la siguiente por favor y aquí se ve en comparación de los otros dos municipios donde se implementó el operativo México Seguro es radicalmente mucho más alto Nuevo Laredo la siguiente por favor aquí nada más muestro como la tasa de militares desplazados con respecto a la nacional también ha sido históricamente mucho más alta en Tamaulipas y particularmente a partir de la guerra contra el narcotráfico se levanta la siguiente por favor paso rápido precisamente porque quiero enfocarme en cuestiones de las políticas públicas aquí muestro cómo se ha concentrado en el estado las agresiones registradas por Sedena pasó de 2007 de un 14.58 a 2012 a finalizar la guerra en 48.34% es decir casi concentra el 50% de los enfrentamientos que personal de la Sedena tuvo en el territorio nacional la siguiente por favor aquí nada más es la comparación si hay una pequeña subida en México en general pero en Tamaulipas es descomunal la siguiente por favor en cuestión del avance en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal en 2011 se aprueba la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y se crea la coordinación para la implementación de la reforma penal en 2013 inicia la implementación en un plan gradual se invierte en 17 millones de pesos 10 por la federación y 7 por el Estado la siguiente por favor muestra aquí cómo cómo fue avanzando en 2012 a 2013 se empezó a aplicar en Ciudad Victoria con el 16% de la población solo de la población